Mi niño bien contento que le van a poner las vacunas. ¿Verdad? ¿Traes la mascarilla? ¿Qué te dije? ¿Qué? Es una más grande. ¿Qué dijimos? Yo voy a quebrar el teléfono. Ay, corre. Viene bien contento porque le van a poner cuatro vacunas. Viene bien contento, amigos, porque le van a poner la vacuna. Pero súper contentísimo que viene. ¿Verdad? Sí. Sí. Le van a chicar los oídos. No. 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 ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Cuántas vacunas se van a poner? A lo mejor cuatro, porque tú. ¿Cuántas vacunas se van a poner? ¿Cuántas vacunas se van a poner? Oh, he's gone. I'll get your paperwork for you. Okay. ¿Estás bien, mi amor? ¿Te dolió? ¿Te digo que la otra? ¿Que te pume la otra de una vez? ¿Sí? Okay. No, no. No, no.